¡Hola, Tenientes! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en una misióncilla de historia sin bandera. En la primera sería recompensa arma cuerpo a cuerpo única y nada, completar sin bandera. Carta 0 de 9, desafío 0 de 12. Ok, utilice explosivos, trucos sucios y humor negro contra tal. Vamos a ponerlo fácil porque soy muy manco y prácticamente eso. Londres, Inglaterra, primavera del 42. Preparad tropas de caza para un reinado del terror implacable. Es lo que dijo... Interesante. Vale, esto es prácticamente histórico, es como el Battlefield 1. ¿Y qué tipo de soldado era entonces? Entre ellos había alborotadores, mercenarios y bucaneros. ¿Qué me estás con, Tainer? No eran de los que se presentan voluntarios para el servicio militar. Ok. Pues vamos allá. Tengo curiosidad... ...de este nuevo Battlefield. Bueno, aquí tenemos al protagonista, imagino. No sé por qué me sonaba un poco. Igual a lo mejor lo hemos visto en Battlefield 1 o no. ¿Tienes Billy Bridger? Dice que en mi pared aquí, usan de explosivos criminales, asalto, atentado armado, asalto, atentado armado, atentado armado. ¿Tienes intentado armado de robar el mismo banco tres veces? No. Oh, sí, lo hiciste. Porque eres Billy Bridger. ¿Tienes el hijo de gran, mal, horrible, hombre, Bridger? No, soy un hombre, Bridger. Dime el dinero. No, eso es tu padre, ¿no? ¿Cómo se te hagan que no se estén con vosotros? Empecé a hacer todas las cosas en tu casa. Oh, sí. Tengo un pequeño negocio para ti. Estoy poniendo una unión. Tienes que te encantan. Es justo en tu calle. Es tu tipo de cosa. Bueno, esto no sé ya si es histórico. Esto se lo están flipando, imagino, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. O sea, no sé si existió una armada así de bucaneros. ¿Qué tipo de unión? Dime, Bridger. ¿Te gusta el mar? A ver, el maldito juego épico es un buen rato. Nada, en canoa, claro que sí, campeón. En lanchita y a toque y pota. Bueno, no ha potado, creo que era algo. Te invito a un coporucho. Ok. Como digo, deberían, sin bandera. Deberían poner un pequeño... ¿Cómo ya? Es que no sé cómo subrayar, ¿no? Los subtítulos. Sería muchísimo mejor. Destacarían más, ¿no? Madre mía, madre mía, a tope ahí. Vale, ok. Seguir a Mason. Vamos con el bueno de Mason. Bueno, esto sirve también de tutorial. Gráficamente, como veis, es brutal. En cuanto a FPS, me va a unos 50 FPS prácticamente. 47, 50. Y porque estoy capturando, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Que si no, pues me iría a más. Vale, mira, ya puedo... Disparar todavía. Venga, hombre, déjame moverme ya libremente el juego. O sea... No entiendo. Si ya hice la misión anterior, que era conociendo a Battlefield o introduciendo Battlefield 5. O sea, esto no me lo deberían poner... No entiendo. Es que entre que estamos corriendo... Lentísimamente... Además, me pone... X, tumbarme. Cuando no es tumbarme, el de cambié los botones sí es alto. Pero bueno. ¿Por qué no puedo...? Vale. Bien. ¿Por qué no puedo irme aquí antes? ¿Sabes dónde vamos? Oh, sí. Vengo aquí todo el tiempo. A veces me traigo la misión. A veces. Entonces, ¿verdad? ¿No sabes dónde vamos? Escucha. Madre mía, más brusco imposible. Vale, pulsa Q para... Los prigmáticos. Madre mía, la sensibilidad, colega. Madre mía, la sensibilidad, colega. Vale, por aquí no hay más peñas, se supone, ¿no? Se supone. Los tenemos todos localizados, ¿no? Ok, compañeros. Vámonos. Nos vamos, ¿o qué, compañero? Vale, genial. Vale, pues sigilo. Mi parte favorita. Pues genial. Vale, pues... Esto es como una especie de escopeta, ¿no? Creo. No sé. Sí, es que esto es una escopeta. Aquí me van a reventar, pero bueno. ¿Esto qué es? Me la quedo. Me la quedo. No te muevas ahora, campeón. O sea, debe moverte, vale. Pero mientras que no me vea tu amigo... No, 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 no. Vale, ese está muerto, vámonos para atrás, no sé si vendrán más peñas, pero mira. Me alegro que no tengamos que reiniciar la misión porque vaya a telitar. ¿Luego están por arriba? No, no. Vale, en cuanto a la alarma... ¿Tenemos que desactivarla o algo o qué? Perfecto. Localiza el hangar protegido, vale. Está por ahí, se supone. Así que vamos para allá. Sin problema. A ver, gráficamente es una bestialidad, ¿vale? En 4K se ve increíble. La lluvia se ve muy, muy nítida. Y las texturas están bien, o sea... Y este es el mapa, seguramente será uno de los peores mapas, en plan... Madre mía, el disparar también cuesta bastante, ¿eh? Cuesta, cuesta bastante. Ahí veis mi sigilo, ¿eh? Sigilo a tope. Bueno, ahora sí, ahora sí que... Vamos a hacer un poquito más de sigilo, quizás. Así que por aquí no veo a la peña. No sé quién me veía. Yo me largo corriendo, aquí no me ve nadie y ya está. Y tal cual. No puedo entrar, tío, en serio. Ni con un explosivo. Vale, ahí hay un señor. Hola. Me van a ver, esto me van a ver. Pero es que me da igual, también te digo. Es que el sigilo en este juego es que me da exactamente igual. Buenos días. Pero este tío que es un... Toma, campeón, pilla esa. Perfecto. Vale, pues... Ah, me quedan 16 balas. Increíble. Mira, esto me va a dar munición. ¿Es de sí, campeón? Sí, señor. Me ha dado munición. Vale, esto entonces no se puede abrir de ninguna manera. No, parece que no. ¿Quién me dispara? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Madre mía, la puntería, ¿eh? Perfecto, Mordor. Vale, la vida está un poquito mal, ¿eh? La vida está un poquito mal. Mira, podría haber entrado por aquí. Y es lo que voy a hacer ya. Ábrete, Sésamo. Ahí está. Tal cual. Así, sí, lo toque. Reunirse con Mason ahora. Vale, muy bien. Buenas. Hola, ¿hay alguien? Esto es la Luki, ¿no? Bueno, y cinemática ahí. Qué pringado. No, no, no. Venga, vámonos. A vosotros. A vosotros. Venga, chaval. Con un RPG y nota y todo. Vale, está muerto. Genial. Pero vamos a ver, estáis mal de la cabeza. Voy a pillar el RPG, imagino. No tenía un RPG. Tenía otra arma. Que no sé cuál es la textura. Se están un poco extrañas. Pero, ¿qué quieres que haga destruye el avión? ¿Con qué? ¿Con qué lo destruyó? No sé si me he lanzado yo a mí mismo la granada o qué. Esto es difícil. Esta arma es súper contundente, ¿no? Madre mía. Esto bestia el arma este. Mira. ¿Por qué? Porque los cuerpos se buggean. Mira, mira, mira. De una forma. De una forma muy bestia. ¿Eh? Es rarísimo. Pero bueno. Vale. Se supone que tengo que pillar eso de ahí. Para destruirlo. Porque por ahí hay otro. No tengo ni idea. Pero sí. Venga. Vamos, vamos, vamos. Bueno. No creo que Iparen 2 veces en el mismo sitio, ¿no? Vámonos. Madre mía. ¿Habéis visto el efectillo del planeo y todo? Como mola, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, sí. Bueno, pues cuando venga lo reviento. Mientras puedo reventar la instalación sexta. O sea. No tengo ningún problema. ¿El piloto? Vale, no. Digo, ostras, que el piloto se ha alargado algo. Pero no. Esto se ha quedado pillado, gente. Esto se ha quedado pillado. Madre mía, vaya, vaya, vaya tela. Pero bueno. Sí, porque de ti, tu tita. Escucha, estaba chiquitando muy bien en la prisión, hermano. No necesitaba como una persona. Seguí así. ¡Macho! ¡Vamos! ¡Esta es tu culpa! ¡Esta no me! ¡Esta es tu culpa! ¿Quieres empezar a pagarle? ¡Tú necesitas de arruparme, chico! ¿Tú entiendes? ¡Juntos! ¡Esta idea! ¡Han de su casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¿Tres sitios a los que ir? ¿Qué cojones? ¿Me dejas decidir también a dónde ir y todo? Bueno, vamos a ir aquí a la derecha, ¿no? Que está más o menos cerquita y tal Punto estratégico... Ah, vale, perdón Genial Dos cañones, tú A tope con esta escopeta, ¿eh? No me lo cargo ¿En serio? Chaval Pero esto que es un mundo abierto Se les está yendo la olla a los de Battlefield Porque no me esperaba para nada esto O sea, que puedo conducir y todo Lo que me estás contra, Iner, colega Bueno, ahí los FPS han bailado un poco, ¿no? Pero destruir los suministros y tal Vamos a destruirlos Pero es tan fácil O sea, que no voy a tener muchos problemas Otro plan de tener problemas Hola, buenos días ¿Qué tal? Mierda No ha salido como quería Pero... Pero bueno Vale, vale, vale Cambia de arma Cambia de arma Ah, estoy muertísimo Explosivos aquí, genial Vamos a recuperarnos un poco Porque ¿Dónde está mi arma? Aquí, tío ¿Por qué no me salía? Estoy que me muero Recarga, recarga, recarga Rápido ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, bien, bien Esta arma es súper rápido, tío Dispara a una velocidad Que flipas ¡Pum, pum, pum! Sí, señor Madre mía Me voy de aquí Esta arma me gusta bastante Sí, señor Aunque de balas Me quedan más bien pocas Aunque aquí tengo otra A ver si puedo pillarla Ahí está Y ya vamos probando Por cierto Esto lo tengo que destruir O lo que sé No, parece que no Tengo que destruir esa zona Y creo que otra Ya la destruí Lo que sé Ahí está ¡Pua, chaval! Para mí es súper complicado El aprentar, ¿eh? Perfecto Estoy dando la cabeza Sí, pero A ver, está en fácil No se mueve mucho Bueno, la cabeza en fácil Perfecto Vale, pues Ya estamos llegando A la zona de objetivo Que es esta ¡Lol! Vale, sí La otra ya la destruí Voy a tirar ahí una granada Ah, no tengo Vale, igual Puedes usar explosivos Para destruir objetivos Vale, genial Genial ¿Y dónde ¿Y dónde lo uso? O sea ¿Con qué botón? Porque no tengo aquí Nada más No tengo aquí Nada más No La escopeta esta Me la voy a quitar Y me voy a poner esto Que lo prefiero La verdad Aunque tenga muy poquitas balas No sé cómo Pillarme Explosivos Tío Y no sé dónde habría No están malas explosiones Tampoco Mejorables quizás No lo sé Vamos a probar con esto Ay, que no puedo girar más Estupendo Pues no sé cómo cargarme La mierda esta Tío Si a fuerza bruta Como que no Y el coche No lo voy a Ah Tirar Perfecto Infiltración Esto sí Se llama Wow Se llama Infiltración Gente Y lo demás Son tonterías ¿Cómo? ¿Cómo era la vista Esta guapa? Así con la C Madre mía Madre mía Vale Tenemos uno a 500 Y otro a 400 Vale Vamos primero a poner El de 400 Que puede ser la aldea Quizás No lo sé Pero vamos a estar allá Madre mía O sea Mundo abierto Para fliparlo ¿No? Además es que Con el vehículo este Vamos a reventar Y además es que Sube casi todo Vale, vale, vale Ya la al día ¿No, Pablo? Muy bien Estupendo Crack Tenemos todavía balas O sea Que guay Vamos a rodear Por aquí un poquito Ahí están Pedrusco y pedrusco Vale, vale, vale Me revientan Me revientan Lol ¿Y esto qué? Que me matan Eh, que he tirado Que he tirado No sé lo que he tirado No sé si tengo una granada Una piedra Recargar Vamos a recargar Me he cargado todo el mundo Sin quererlo Porque creo que sí A ver El objetivo mío Era destruir la mierda esa No puedo destruirlo ¿Qué pasa? Madre mía Todo el humo Que hemos dejado atrás Todo el humillo Brutalísimo No te escapas, amigo No te escapas ¿Ya está? Pues ya estaría Genial Vale Disparan por allí Esto qué mierda es Esto es otra Metralladora Tú Que tú me dirás ¿Para qué las quiero? Obviamente Era defensiva A ver Esto habrá que mover algo Me imagino ¿No? Colocar bombas Ah Estupendo Igual la otra Me tenía que acercar Y ya está Programada ¿Por aquí hay algo? Vámonos Pues vámonos Sí señor A torre Nos largamos Qué brutalidad Jolein Qué brutalidad Nos llenan hasta granadas Vale, vale, vale Vamos a mover un poquito Un poquitito Un poquitito ¿Dónde está la peña? Que no la veo Tío LOL LOL Mévete 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 Ya Aquí estamos muy a la vista Mévete Mévete ¿Por qué no me cobre? Gracias Perfecto Aquí qué tenemos Tenemos Uh Un francotirador Vale Voy a dejar ya esta arma Y vamos a pillar el francotirador ¿Que veo dónde está la peña? Buenísima Pablo Vale Ah, que no lo he matado Bueno Ahí sí Ahí también Vale, vámonos Bueno Seguimos Por aquí arriba Genial Vale Tenemos munición Seguimos teniendo munición Más munición Y perfecto Vale Vamos a cambiarnos también otra vez de nuevo Total Ojo, ojo Esto tiene mira LOL Esta tiene mira Esta tiene mira Esto me gusta muchísimo No sabía que existía lo de la mira Vamos a pasar de De los camiones y demás Madre mía Madre mía Buenísimo Vale Y nos vamos A la otra zona Pero antes Vamos a ver La aplausión Sí, ya, ¿no? Hombre Por favor Ahí está Sí, señor Mola Muy bien Y yo Me ha sorprendido Muchísimo El juego Vale Ahora La última Está por ahí Pero quiero un coche Así que Tenemos que ir a por el cochecillo Y me voy aquí A la Perfecto Hay cabecilla Muy bien No sé si podré Pillar Bueno, claro Las alarmas Esto es que Me recuerda un poco Far Cry Incluso O sea Hay cabecita Y ella no Pero bueno Incluso Far Cry Y todo, tío Flipante A ver Esto en dificultad Chunga O sea Tiene que ser Buah Tiene que ser complicado, ¿no? Porque una avioneta Viene y te revienta Así, tal cual El coche Se han llevado, tío Se han llevado el coche Mira, bueno Allí hay otro Así que No pasa nada Ah, bueno Está también ahora La tecnología De este Battlefield Que bueno La tecnología No está muy pulida El Ray Tracing Pero bueno Os tengo que contar Que no sé Si lo haré ya o no Pero os tengo que contar Por qué Me he comprado Una GTX 1080T En vez de una 2080 ¿Vale? Que el precio es singular A ver, tenemos que irnos Hacia la derecha Infiltrarse en el búnker Es genial Es fácil No me han visto todavía O sea Zona coleccionable Cuento Aquí una antena A ver qué tenemos Por aquí Hombre, el búnker Está abajo, ¿no? Me imagino O igual Podríamos haber ido Por el camino Mierda Bueno, cambiamos de arma Bueno, no, mira Tenemos un poquito De munición Madre mía No hay nada Porque aquí se supone Que hay algo Se supone Que hay una antena Ahí tope guapa Vale, sí Parece que no hay nada O vámonos Mira, aquí hay más peña Vale, me están reventando Pero fino, fino, fino Fino, filipino Igual tengo que tomar medidas Cautelosas, ¿no? Con cautelosa me refiero a esto Y reventar No puedo reventar No me toco Lindo Venga, recarga, recarga Recarga, recarga Recarga Vámonos Vámonos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este tío? No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre, corre No quiero morir No quiero morir No quiero morir Me voy de aquí ya Pero ya Que claro Se han llamado los refuerzos Me cago en todo Pues es normal Mira ese bailando Vamos a pillar munición Y vamos a bajar Pero ya No, a no ser que suban ellos Claro que Igual Si vosotros subís Vale Voy a decir Vosotros bajáis Pero que va Vale Esos tienen como Tres estrellas Que no sé muy bien Hay munición 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 No te muevas Hombre Qué poca vergüenza ¿En serio no le da? No le da Ahí sí Vale Voy a cambiar de arma Tú Esta ya no me convence Lol Esta Esta me convence Esta me convence Pero bueno Esto que locura es Bueno Este está súper bugueado ¿No? Sí Súper bugueado Estaba No estaba ni en el punto Flipa No tenía que estar bugueado ¿No? ¿Quién me dispara? ¿Quién osa Dispararme a mí? Vale Vámonos Hmm ¿Quién osa ¿Quién osa ¿Quién osa ? ¿Quién osa ¿Quién osa Necesitamos Evacuación ¿Quién osa ¿Quién osa No nos dejamos No entendí muy bien Por qué ha hecho eso Pero bueno Reunirse con Mason Que está Por allí A tomar por culo Buah Esto es Un arma muy bruta ¿No? Mira, mira, mira Mira cómo lo he dejado Mira cómo lo he dejado Tú El juego está Súper bugueado En cuanto a animaciones De muerte Pero bueno Mira Mira, por ahí va Todavía El cabrón Madre mía Madre mía Se vuelve loquísimo A ver Decídete Es que está diciendo ¿Dónde me muero? ¿Aquí o aquí? No lo sé No lo sé Sangra Estoy sangrando Los dos Igual Pero prefiero ahí Que aquí me da mucho el sol Ahí tengo luego El camioncito Nadie me ve No sé qué Pero es que claro Aquí también estoy como A la vista de todo Y me gusta que me vean No, ya que estoy muerto Pues que me vean todos Además tampoco sé Cómo colocarme Porque claro La postura del muerto Cómo uno está más cómodo Así, así, así Al final Acá va arrastrándose Por todos los sitios Y no sabe La de la exorcista La de la exorcista Hacia el final Bueno Bueno Que no No se decide El cole Y en fin Vámonos de aquí Madre mía A ver si lo atropellamos No Lo hemos traspasado Creo Pero bueno Vámonos Rapiduti Por aquí bajamos Tranquilamente Y Nos vamos A Mason Madre mía A tope A tope con el sigilo No me esperaba Para nada Este Este Esta O sea Este Esta historia Pero para nada Que se han vuelto Locos los de Battlefield Mundo abierto Tío Mundo abierto Toma Colotuti Colotuti decía Creo que era Colotuti que decía Que el modo historia Estaba muriendo Y todo el rollo O hace Battlefield Un modo historia O sea No No sé quién decía Pero que la partida Un jugador solo Estaban muriendo Por favor Toma God of War Toma Red Dead Redemption Toma Assassin's Creed Odyssey O sea No sé quién lo dijo Pero No tenía ni puta idea El coche se conduce bien O sea A ver No es que sea muy simulador Vale Estamos ya Estamos ya llegando Estamos ya A nada Aparcado Perfecto Buah No me esperaba Para nada esto También Es verdad Que el modo historia Va mal Porque fijaos Que O sea No sé Me va a siento Va a regular Y por ordenador No es Es el De mi juego Creo Dios Venga ya No es No puedo robar los bancos por mi mismo, ¿vale? Sí, no hay sorpresa. Lo hice con mi padre. Él decía que era útil, así como tú, y me dejó la puerta. No, escucha a mí, no... ¡No! No eres útil. ¿Por qué piensas que te reconozco en el primer lugar? No idea. Porque eres un jugador. Como esos bancos que intentan robar. Y, incluso si te reconozco, te sigues intentando. ¿Y qué es eso ahora? Luego me voy a ir a un lado. Esto es guerra, hijo. Nosotros luchamos una lucha y luego luchamos otra vez que se terminó. ¿Qué vas a hacer? ¿Te sientes desculpado por ti mismo y solo se descanse y morir? ¿O eres Billy Bridger? ¿Eres un jugador? Sí, creo que... ¿No puedo escuchar? Sí, soy. ¡Oh, Billy fucking Bridger! Buen chico, eso es lo que quiero escuchar. Brian, ¿qué tal si te juntas a tu viejo amigo? Y vamos a matar un montón de salchichas. ¡No me salchicha! ¡No me salchicha! ¡A tope! ¡Joder! Pero bueno, ahí viene un huevo, ¿eh? Rechazar a las fuerzas enemigas, claro. ¿Y qué más? Al menos tengo esta preciosura. No tengo granadas. No tengo granadas, pero qué cojones. Tengo... Tengo esto como se acerquen. Y tengo también esto, otro. O sea, queme estas containers. Dámelo y ya. Me cago en. Me cago en. Ahí está. Conductor, muérase. Vámonos. Sí, sí, asoma, amigo, asoma. Joder. Vale, a por los tanques, imagino, ¿no? ¿Cómo has visto lo que tengo entre manos, colega? Vale, vale, vale. Hay que recargar, hay que recargar. Vámonos. Vale, perfecto. Ahí le hemos dado bien. Perfecto, eliminado. Mira que tiene que estar ahí la columnita de los cojones. Vamos, 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 vamos. ¿Estás seguro? Ese no era el mejor sitio, ¿eh, compañero? Ahora imagino que vendrán cazas o algo. Bueno, cazas. Aeroplasma. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo me ocupo. Me ha ocupado uno. Siguiente. Hasta luego. Viene infantería. ¿En qué quedamos, tío? Que vengan en orden, tú. Corre, 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 corre. Este es el objetivo mío. ¿Esto por qué se ha cambiado? No tenía aquí yo un... Ah, no, cojones. Que está aquí arriba, tronco. Eres un crack. Un croqueta también, día de paso. Pero bueno. ¿Ha explotado? ¿Lol? ¿Por qué se ve negro? ¿Otro buff, tío? Esto está lleno de buff. Esto está lleno de buff, ¿eh? Se había quedado la... O sea, se había quedado en negro, chaval. Para fliparlo. Vale, sí. Creo que es buena idea el pillar la otra máquina, ¿eh? La otra... La metralladora. ¿Alguien más? Acaba con todos. Pero ¿dónde está... ¿Dónde está la peña? A ver, aquí hay peña que se mueve sola. Como ese. Como ese. Como todos. Vienen desde el valle. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilo. Pero píllalo. Joder, colega. Píllalo. 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 Hola, ¿lo puedes pillar? Ya no lo puedes pillar. ¿Por qué no lo puedes pillar ya? Buenos días. Se reparten cuches. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Ahora ya sí me dejan. Genial. ¿Por aquí nadie? ¿Nadie? LOL. Pero que me estás con el timer, tío. Vamos de aquí. Ah, pero... Cuando hice por el flanco decía por todo el flanco. Vale, perfecto. Muévete. Vale, vale, vale. LOL. Lo bombardean. Venga, venga, venga. Esa está ya. Esa está ya. Esa está ya. Ya, 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 ya. Ahí está. Vámonos. Genial. LOL. No te quedes ahí mucho tiempo. No, no, no. Dependiendo de la salud que tengas. Madre mía. Ahí se lo revienta, ¿vale? Otro más. Por si acaso. Y me la arroba de aquí. Vale, vámonos al otro. Vale, tarda en caer bastante. Perfecto. Muerto. ¿Dónde está el francotirador, tío? Míralo. Vale, ¿por ahí vienen más o cómo? Cuidado con los soldados de infantería. Vale, infantería. Infantería para mí. A lo de infantería que los meriendo. Bueno, los meriendo si están cerca. Si están lejos también. Pero más tarde. Mierda, tío. No puedo hacer todo a la vez, tío. Haz algo, compañero. Haz algo. No hace nada el cabrón, ¿eh? Mucho hablar y quejarse, pero... Está loquísimo el compañero. No, no, no. Me ha aniquilado. O sea, si no me los cargo me aniquilan directamente. Vale, vale, vale. Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. William Sidney Bridegger. Y me pone ahí la fecha en la que he muerto, tú. O sea, que vamos a estar bastante tiempo. Ok. ¿Sabías qué? Excreta Tauri. Vale. Continuamos, pues. Y continuamos. Rechazar las fuerzas enemigas. O sea, otra vez desde cero. No, no, no. ¿Lo veis? No. O sea... De todas formas, esta zona es mejor, ¿eh? Madre mía, creo que han pillado un montón, ¿no? Vale, vámonos de aquí. Vamos a pillar. El artillero. Vamos, 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 vamos. ¿Esta? ¿Dónde está? Es este, ahí. Vale, ¿dónde estáis? Vale, uno menos. Yo creo que no hay más nada. ¿Qué hay? ¿Otro artillero más? No tengo los huevos. Podría que había uno solo. Yo el de la música la podría haber puesto más flojita, también te digo, ¿no? Vale, reventadísima. Genial. Vale, debería cambiar ahora, así que sí. Es que esto revienta, también, ¿eh? Vale, no veo más nadie por aquí. No jodas, ¿otro? No, se van, se van, se van. No, se me ha asustado, campeón. Vale, viene alguien más por ahí. Corre, 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 corre. Vale, le he dado, le he dado. Otra vez en negro, tío. Otra vez en negro. Vamos, le he dado, también. Me van a reventar, ¿eh? Me revientan al final. Vale uno menos. A ver si ese minuto y eso ha asustado muchísimo. Bien, bien. Ese clave me molestaba, pero muchísimo. Pero ahora, ¿quién viene? A ver, no puedo contra todo el mundo. El cabrón no hace nada. Y esto no da una mierda. Ya está, ¿no? Pues sí, ya está. ¿Cómo era? Así. Ah, sí, nena. Sí, nena. Vale, me cago, ¿eh? Más tanques, tú. Esto es el fin. ¿Cómo se lo flipan, eh? ¿Cómo se lo flipan los... Me cago. ¿Cómo se lo flipan los de Battlefield? Le hemos dado, ¿eh? Creo. Vale. Hay un montonazo de peña. ¡Lol! Estamos muertos. ¡Lol! ¡Qué buena! Han venido los... Sí, señor, compadre. A tope. El vídeo va un poco mal, ¿eh? No sé si es mi ordenador que puede serlo. Que lo vivo, también te digo. Pero bueno. Qué épico, tío. Me ha puesto ahí una carilla de troll ahí, graciosillo. Y yo, ah, si no lo hubiese llamado, ¿qué? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te imaginas? Y el otro, sí. Y el otro, sí. ¡Hasta la próxima! ¡Soy, oi, oi, oi! Ah, yo tengo que ver. Ahora, tú estás descarando y me dejando. ¡Vamos, entonces! Sí. Bueno, como decía, maravillosas maravillosas, blanco y blanco, y grandes fortificaciones de Alemania para mí y tú, para asalir. ¿Ves lo que voy a hacer? Quiero hacer un pequeño negocio. Un negocio? ¿Cómo pensamos que ya hubiera un negocio? Pues, bravo, el SBS siguió luchando durante toda la guerra en los frentes de Grecia, Italia y por toda Europa continental, sufrieron grandes pérdidas y bla bla bla, se supone que esto se basa en historias que no han sido muy contadas, pero a ver, esto yo no me lo creo, o sea, como van a venir 5 tanques, y van a resistir, y no han venido 5, no han venido más, con soldados y demás, no, 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 no me creo una mierda, también es verdad que no tengo ni idea de la historia, así que, que puede haber ocurrido, pues, como poder, puede, yo que sé, pero no me lo creo, Pues nada, para mí ha merecido la pena la mini campañita esta, a mí me ha gustado, a ver, no es para comprar un juego de 70 euros por la campaña, Me dan un logrillo de acento británico, pero eso, no sé, ha estado bien, no sé si piensan hacer más cosas, imagino que sí, porque este es uno de los personajes, lo que no sé es cuándo vendrán los próximos, en las próximas historias, Yo creo, que deberían hacer lo que ha hecho Red Dead Redemption 2, ¿no? Prueba finalizada, gracias por jugar a Battlefield, Ah, amigo, deberás adquirir el juego, comprarlo ahora, y tendrás un 10% de cuento, tal, 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 no, gracias, Pero seguramente me pille el Origin Access Premier, ¿vale? Si veo que tiene un poquito de apoyo, pues, me animará mucho más a subir el juego, Pero eso, me pillaré el Origin Access Premier y tendré el juego completo un mes, porque no voy a pagar esos 12 meses, y tendría, pues, las diferentes misiones, que como veis, No sé si esto es un completo igual, uno, dos, tres, sí, puede ser que sean seis, ¿no? Seis historias, no lo sé, pero ahí tenemos la primera, sin bandera, me ha gustado, me ha gustado, No, yo creo que esto puede ser más bien lo que tenía que haber hecho, ¿no? Los desafíos, creo yo, pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, como siempre, muchísimas gracias por verlo, En 4K, además, 30 FPS, lo he puesto, para que lo pueda ver todo el mundo, porque entiendo que haya gente con internet bajo y demás, y, bueno, Pues, los que quieran verlo en 1080 o 720 a 30 FPS, pues, pueden verlo, ¿no? Y no se tienen que comer ahí los 60 FPS, que consumen mucho más datos. Un saludo, y hasta más ver, adiós.